...el no al fracking y otra es sí a los renovables. Sin embargo, creo que no son discursos coherentes. Y no lo son porque, en primer lugar, se oponen al fracking porque, a pesar de que esté en la exposición de motivos de la proposición o de ley del grupo proponente, damos por hecho que es una explotación de gas convencional. Lo ha dicho la señora Rojo, lo ha dicho el señor Garjales. Si es una explotación de gas convencional, vuelvo a decir, es poner la venda antes de la herida, hablar de fracking en sus enmiendas a la proposición no de ley. Y yo le digo a la señora Rojo que, si efectivamente ustedes mantienen esa política, estén muy atentos. No vaya a ser que una exploración convencional se convierta luego en una producción en base al fracking. Y pregúntese por qué no han sido respondidas las preguntas que se han hecho desde este Parlamento al departamento correspondiente. ¿Por qué no se han respondido en tiempo y forma y se ha pedido una ampliación de plazo? Si el proyecto ya está definido, esa información debería estar aquí en la sede parlamentaria y no está. En cualquier caso, es incongruente que hablemos de defender gas, sea convencional o no convencional, y que intentemos promover la lucha contra el cambio climático. Pero quemando gas no se actúa contra el cambio climático. Sus enmiendas a la proposición no de ley son totalmente incongruentes. Y, sin embargo, el cambio climático sí se combate promoviendo, por un lado, el ahorro y la eficiencia energética. Y me encanta escuchar que el Partido Popular esté en esa vía, porque entonces tendremos muchas oportunidades de encontrarnos en ese camino, pero también promoviendo las energías renovables. ¿Y cómo se promueven las energías renovables para que sean realmente efectivas? ¿Cómo hacemos para seguir la senda de Alemania? ¿Cómo seguimos la senda de Alemania? Que aún lo que usted ha dicho no es un 10%, es un 25% de energía eléctrica que procede del sol, un 25%, haga las cuentas, señor Gajales. Para promover la renovable nos hacen falta cuatro cosas. Voluntad política, impulso y liderazgo institucional, que no existe, decisión política y, sobre todo, inversión económica. Evidentemente, no podemos desarrollar las renovables autóctonas vascas, que también las hay, si no ponemos dinero. ¿Y qué podríamos hacer con 27 millones de euros dedicados a las renovables y no enterrados en un pozo de gas? Porque seamos conscientes de que el modelo de transición energética se basa en el ahorro y la eficiencia y se basa en las renovables. Y es verdad, y usted tiene razón, señora López de Ocariz, de que se necesita el gas como una energía de transición. Pero cuanto más se invierta en renovables, menor será esa transición. No necesitamos 85 años, como ha dicho el señor Gajales. Y, sobre todo, no necesitamos el gas de Áraba, sea convencional o no convencional. Porque este Gobierno metió mucho dinero en su momento en una regasificadora que trae gas del extranjero, que ahora mismo está funcionando hace unos meses a un 10% de su capacidad. Y se invirtió muchísimo dinero en plantas de producción de energía eléctrica, de ciclo combinado, y de las cuatro que tenemos en Euskadi, como mucho está funcionando una y a medio gas. Por lo tanto, ahora mismo el gas convencional que existe en el mercado es mucho más rentable que el gas de Áraba. Y esto no es una cuestión de que sea autóctono o no autóctono. Lo autóctono que tenemos en Euskadi son muchas o pocas las energías renovables a las que este Gobierno ha dado la espalda desde hace mucho tiempo. Entonces, yo les diría por concluir que no pongan la confianza en CESA, porque lo que lleva CESA, por parafrasear al señor Gajales, son 30 años de fracaso tras fracaso. Y este es un fracaso más que nos va a costar 27 millones de euros a todos los vascos y vascas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Becerra. Concluido el debate, sometemos a votación, en primer lugar, el texto original de la proposición no de ley del Grupo E.A.